A Juanita Paredes muchísimas gracias entonces por la colaboración, gracias por el aporte que han hecho a nuestra querida amiga Miriam y por supuesto, quiero que bailen todos, porque nos vamos a despedir bien, bien arriba con la música de la década con la música que nos gusta, que bailamos en distintos escenarios de nuestra provincia y seguramente los del interior que están lo van a disfrutar Señoras y señores, despacito que se escuchen los aplausos para retumbar el cine porque aquí está la orquesta más romántica de toda la década de Formosa con ustedes, Terron de Azúcar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto pasa cuando se desarmó y se arma nuevamente Soy uno de los dos, recuerdo de tu vida, momento pasajero Soy uno de los dos, recuerdo de tu vida, momento pasajero Yo no sé si me recuerdas, soy en tu diario, de la partida a diez Soy uno de tus besos, dos besos que olvidaste, me han puro en el camino Y aunque tú no lo recuerdo, y aunque tú no lo recuerdo, no quiero de nada otra parte, amor No pretendoissy por mi contarme, no quiero de nada más me contentan,lls me conté a tu esencia, mi amor Y no excepto, amigo veo, otro es para olvidar, tahun y sol de mis sueños me ha usado a la noche, romance en el bolsillo, block ban ما ya sea hoy,อะ por mi amor una aventura, a mí fue la locura que jamás olvidaré. Yo pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia, me presento a tu cuerpo, y otro más para olvidar, o el solo episodio de un sabor a noche, un romance de bolsillo. Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré. Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré. Muchísimas gracias, mi amor. Bien, como el tiempo ya queda poco, vamos a ir rapidito a otro tema, entonces así os inculcamos a cuantos temas, recordamos tiempo de antes. Y así vamos. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Y también tengo derecho, yo ya estoy en tu vida. Y también tengo derecho a recordar tiempos buenos. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te extraño de día, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te amo de noche, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Te amo de noche, te amo de noche, no puedo dejar, yo ya estoy en tu vida. Y va diciendo cómo me faltan tus besos Como quisiera decir que me escuches un momento Para quitarme el techo y sufrirme Y va diciendo cómo me faltan tus besos Como quisiera decirte que eres mi amor y mi deseo Quieres sentirte tan lejos de amor Como quisiera que estés conmigo Como no tirarme el pueblo Como quisiera decirte Decídete cuánto te quiero Como quisiera decirte Decídete Decídete cuánto te quiero Decídete Y ahora Vamos a recordar un tema de los ciracundos, ya que cada tanto los visitan. Hace un premita que hay un mucho carácter también. Seguro que hoy te eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz y que te doy a mi mente. Yo corré, el tiempo corre, yo te espero, pero tú corré. Ya recuerdas mis locuras y el amor a tu querer. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú, por ella, lo me sorprendí, sospechaba a terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver. Perdóname. 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 Tú, con él, ya me han contado que estás en la noche más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice creer Discúlpame, aquellos hilos, aquellos que sentí, volví Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí Discúlpame, no me di cuenta, desde luego, mi niña, moré Discúlpame, después de tarde, lo podía ya volver atrás Y te quería, cada día, mucho más Discúlpame, no me di cuenta, desde luego, mi niña, moré Discúlpame, no me di cuenta, desde luego, mi niña, moré